Mañana jueves termina el programa de actividades de la Asociación de Diabéticos en Naranjo con la conferencia de la podóloga Gemma Melero. Coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes en Naranjo, organizó el pasado domingo una jornada informativa sobre la enfermedad y los controles de glucemia. El próximo miércoles a las cinco y media de la tarde va a venir una podóloga de Marchena, se llama Gemma Melero, y a las cinco y media es la sede de la asociación. Todo el que quiera acudir también está invitado, como he dicho, mientras más gente vaya mejor. Que no tiene por qué ser socio, sino cualquier persona que quiera información sobre el tema se puede acercar. Se puede acercar, que acuda gente a la asociación, nosotros lo que queremos es que aquello coja más hábito. Darle vida. Darle vida, que hace falta, que las asociaciones deben cuando tienen su época de flaqueza y por eso hace falta. Hay mucha gente que no se atreve a acudir, jóvenes o adultos, da igual la edad. Realmente estamos para atender y satisfacer las necesidades que tenemos en la sociedad actualmente.